el cambio digital. Esta epidemia que se va a salir de control es algo que tiene que ver con la piel y es algo pues que también es impuesto, ¿para qué? Específicamente para no tocar billetes, monedas. ¿Qué sucederá luego de la luna nueva en Virgo a partir de este 3 de septiembre? Bienvenidos al canal de predicciones mundiales, Glesania. El día de hoy estamos con las predicciones mundiales. ¿Qué es lo que viene luego de este día 3 de septiembre? Vamos a ver qué viene. No olviden suscribirse al canal. La suscripción es totalmente gratis. Clica la campana de notificaciones para que puedan visualizar las próximas predicciones mundiales, predicciones de sismos y desastres naturales y contenido paranormal. Así como también les invito a suscribirse totalmente gratis a mi canal de horóscopo diario, horóscopo con Glesania. Veamos qué viene a nivel mundial. He tenido dos visiones y sí, una de mis visiones me confirma que viene un confinamiento. Viene una probable epidemia que se salga de control y se transforme en pandemia. Sí, eso es lo que está por venir, pero esto con un propósito. Sí, y también he tenido otra visión que tiene que ver con esto que está sucediendo pues entre estos dos países, Ucrania y Rusia, también. Ahora les comento qué ha sido lo que he visto. En la primera visión que he tenido pues he visto enfermeros, médicos. Ya saben, esto pues que sucedió hace cuatro años se va a volver a repetir, pero ahora sí que una mascarilla no va a ser suficiente, nos van a obligar de nuevo a que va a haber una solución y que todos debemos tener esa solución. No puedo decir el nombre tal cual porque ya saben, la censura está muy terrible aquí en esta plataforma y en todas las plataformas. No ven lo que le ha ocurrido a este fundador de Telegram, Durov. Lo mismo puede suceder a cualquier persona que hable explícitamente de algunos temas. Sí, y bueno, vamos a ver qué viene. Y también he tenido otra visión. He visto Vladimir Putin. Está en conversaciones con las personas de su entorno. Hay algo que está programando, algo que tiene que ver con esto de movimiento militar. Sí. Y bueno, la luna nueva en Virgo es como que cambios. Por ejemplo, un plan puede tener obstáculos y deciden cambiarlo a último momento. Y eso se va a ver hasta reflejado en elecciones, decisiones políticas, cambios a nivel mundial. Sí. Vamos a ver qué viene. Ha salido una enfermedad también en... Bueno, estaba en África, ahora está en Europa, específicamente en España. Esto del virus del Nilo, que es una enfermedad transmitida por los mosquitos, da fiebre, se inflama los ganglios y también causa como que reacciones cutáneas a la piel, cosas a la piel. Miren, miren la primera carta que queda, es la carta de las de oros. Viene un cambio aquí digital. Muchos no nos estamos dando cuenta. Qué bonita la tecnología. Nos reemplazan por robots. Así comienza todo. Y está asomándose el cambio digital. Esta epidemia que se va a salir de control es algo que tiene que ver con la piel. Y es algo pues que también es impuesto para qué? Específicamente para no tocar billetes, monedas. Esa es la gran excusa. Eso es lo que veo. Y miren, mientras tanto, la moneda digital. Claro, la moneda digital, pero me parece que van a ser lanzadas dos monedas, dos tipos de monedas, porque hay un conflicto, como ustedes saben, entre estas potencias, no? Así que no van a llegar a un acuerdo de 102 monedas, pero en sí van a ser digitales. Vienen cambios en los bancos, cambios económicos. Vamos a estar escuchando seguramente de más personas que tienen que ver con el campo de la economía o políticos repentinamente perdiendo la vida. Un poco algo extraño también. Siento que más personas que tengan que ver con redes sociales, como el caso de este fundador, o que no, no, como se dice, respeten la agenda 2030, pues se los llevan presos. Y si esto es como que restricción a la libertad, no? Porque ya uno no puede expresarse libremente. Si vamos a ver aquí también mentiras, cosas ocultas. Viene más de esto de hackeos. Esto no ha terminado. Siento que incluso esto puede ser que desate muchas protestas a nivel mundial, conflictos, conflictos entre países, estos hackeos que se van a estar dando. Sí, al parecer siento aquí también que esos hackeos se están dando por la parte de Asia. Sí, o sea, Asia es quien está incentivando estos hackeos. Pues estas potencias de ese lado de Asia están como que, digamos, entrenando a sus mentes, a las personas pues que manejan esto de información, ingeniería, eso es lo que siento que pues sacan luego toda la luz para que haya aquí algún tipo de conflicto, no? Como ya sucedió con esto del Vaticano, Nicolás Maduro. Y lo último, ¿por qué mi ley está firmando pactos? Y yo les dije, y tengan cuidado Argentina, Inglaterra está a punto de construir, mejor dicho Reino Unido, está a punto de construir un puerto en las Malvinas, así tal cual. Y es porque aquí Javier mi ley algo ha estado firmando, yo se los dije, revisen las predicciones anteriores. Les dije que Javier mi ley estaba firmando algo y miren, y que veía movimiento de embarcaciones en esa zona de las Malvinas. Y miren lo que está sucediendo, pues quieren construir un puerto. ¿Para qué? Me imagino que no tan solo por las Malvinas, sino que es para tener acceso también a la Antártida, ¿no? No me gusta esta carta con la que comienza, mira, como que veo muchas protestas, muchas personas afuera de los bancos reclamando por los cambios económicos que se van a estar dando, o por ejemplo, personas que reciben las pensiones o el paro, cosas así que tengan que ver con dinero. Mucho conflicto por esa razón, mucho conflicto por dinero. Aquí me habla así, altamente se está contaminando los mares, los ríos con arsénico, no sé, siento aquí algo de color plateado, veo aguas de color gris, sí. Algo está sucediendo aquí y por eso, desde hace tiempo, desde el año 2022 les he dicho, pongan el filtro de agua, que ni incluso ni el agua del grifo que cae allá en Europa ya no es limpia como antes, no. O sea, si tú lavas los alimentos con esa agua directa y sin colocarle filtro, estás llevando bacterias también y por eso se puede dar virus. Me habla aquí mucho cuidado con el agua contaminada que va a estar provocando enfermedades, desde un pequeño cólico estomacal hasta fiebres y también incluso que pueden llegar personas muy graves a estar en el hospital. Sí, y así como esto del virus del nilo, van a seguir apareciendo varias enfermedades. Sí, varios por insectos, otro por ahí que veo que sale de un animal y muchas cosas que afectan aquí en general a todo el cuerpo, que no se se vea exactamente bien también. Veo muchos conflictos. Si esto que está sucediendo en Medio Oriente, en Ucrania, no va a parar. Siento que avanza, ya les dije, Israel va a ser atacado, el norte de Israel, y Rusia está siendo atacada. Ojalá que no, pero incluso puede ser que estén por llegar más adelante si esto no se frena, porque aquí veo como que un descontrol. Y esto es hacia la parte sur de Rusia, Rostov del Don, casi cerca a Rostov del Don. Y eso ya es una zona un poco más adentro de Rusia, ¿no? Es como que van a empezar a aumentar los ataques. Sí, se va a estar viendo demasiado ataque, mucho conflicto, no se llega a un acuerdo. Esas treguas que suelen aparecer es totalmente mentira. Es una falsa esperanza que dan aquí. Aquí veo una mujer política importante, tomando decisiones e incrementando el conflicto, ¿sí? Alguien que está en la política, que también incluso tiene contacto con personas importantes como la monarquía también. Alguien tomando decisiones. Y sí, aquí vamos a ver, como les estaba diciendo, muchas personas siendo arrestadas, restringidas su libertad. Sí, de estas personas. Siento aquí que van a salir más leyes con respecto a viviendas, pero que no nos favorece. Con respecto a los trabajos también. Siento todo esto. Y es terrible porque vienen enfermedades, vienen cambios económicos, viene todo un movimiento y la gente no va a saber qué hacer. La gente se va a volver loca. Esto es lo que veo. Y miren, de lo que no va a saber qué hacer las personas, miren, la carta del conflicto. Se aumentan los ataques. Siento aquí que nuevamente, como les decía, que veía conversaciones entre Vladimir Putin y gente de su entorno aquí, siento que están a punto de tomar una decisión que tiene que ver con ataques. Ataques un poco más agresivos, donde va a dejar más muertes. Eso es terrible porque ninguno de los dos veo que quiera parar el conflicto. No se llega a un diálogo. No. Hay un país donde se va a abrir la tierra. Veo un socavón. Mucho cuidado en Asia y en América del Norte. Veo como que un campo cerca a una carretera se abre un hueco, un socavón. Me habla aquí también todo sobre la economía. Todo sobre la economía aquí. La carta de la reina de oros. Cambios económicos que parecen no tener relevancia, pero es como que esto avanza, ¿no? Porque es la moneda digital. Y aquí, pues, esas enfermedades yo veo que son creadas. Muchas de ellas que van a aparecer. O sea, que ya estaban, pero las modifican para que esto genere, pues, más movimiento, emergencias y todo lo demás. Veo, miren, esto también con los cambios en cuanto a los alimentos. Esos alimentos plásticos van a continuar saliendo. Y veo a jóvenes más adelante sufriendo de cosas que tengan que ver, pues, incluso hasta con parálisis. Y es porque estos alimentos, pues, no son alimentos. No tienen proteínas, no tienen nada de vitamina ni nada. Son alimentos totalmente plásticos y hay como que un elemento aquí que va a provocar todo tipo de enfermedades. Yo les sugiero que compren directo de un agricultor, ¿sí? Porque aquí lo que está pasando es terrible. Y también no solo eso, que con el agua que riegan los alimentos, por eso se les dice pongan agua con filtro y en su casa laven bien los alimentos, porque con el agua que riegan, porque es directamente el agua del río, llega contaminada. Sí, puede ser aquí también que estén contaminando con otra cosa. Siento como que hay que tener cuidado cómo lavamos los alimentos. Sí, usen filtro de agua. También ya les quería decir, por lo menos Asia y Europa deben de ya tener linterna, bicicleta, alimentos que no caduquen tan rápido, sobre todo frutos secos, que es lo que dura más, o galletas, puede ser esto también. Porque yo veo que, sí, el confinamiento va a ser no solo por enfermedad, sino por un tema también de violencia que se va a desatar. Y a los gobiernos no les va a quedar más que encerrarnos con la perfecta excusa, ¿no? Confinamiento por la enfermedad que salga, una epidemia un poco descontrolada y otra cosa más que tenga que ver con esto de violencia que se va a desatar. Yo veo personas enfrentándose en las calles. Hay un líder político que va a caer pronto. Sí, cae un líder político. Alguien se va del poder próximamente. Aquí también lo que veo bastante es mucho movimiento en cuanto a las leyes, así como está sucediendo en México, y conflictos, es decir, como que se cortan las relaciones entre varios países. Veo aquí muchos cambios en cuanto a leyes en España, en México, Perú, Chile, Argentina, Colombia, Brasil, Panamá, con cambios de leyes, pero que no van a favorecer para nada a las personas como nosotros, ¿no? Sí, y debido a todo esto, mira la carta que queda al centro, la carta de las protestas. Veo demasiadas manifestaciones en Europa. También veo por aquí una manifestación en México que ya se está dando, pero esto va a continuar. Y en Estados Unidos también veo gente manifestándose en las calles. Incluso veo fuego en las calles. En Europa también veo esto. Miren, personas, esto ya les había dicho, personas que no deberían salir libres, saliendo libres. ¿Y por qué? Aquí hay algo que está operando, pues, en... Estas personas están en la justicia, ¿no? Que de justicia no hay nada, porque veo aquí personas que las sueltan, que han cometido muchos crímenes o cosas injustas que han hecho y los sacan libres. Eso es lo que veo. También mucho cuidado en manifestaciones que veo todavía esto en Venezuela, que van a querer seguir buscando personas para meterlas a prisión. No solo allí, sino que esto veo en un país de Asia. Esto también como que persecución a las personas que protesten, ¿no? En Cuba también. Y hay otro país de América Central también que van a querer meter a prisión aquí a las personas que quieran expresar su punto de vista. Esto es lo que veo. Incluso periodistas, personas que tienen que ver con los medios, que quieran expresar su sentir aquí siendo apresadas. Personas que han cometido, pues, actos delictivos en cuanto al dinero, corrupción, salen libres, las sacan libres. Entonces, aquí, pues, la justicia está de cabeza. Veo aquí empresas también involucradas con escándalos. Próximamente nos vamos a estar enterando. En varios países, Estados Unidos, veo aquí en Perú, uno en Brasil, otro en Argentina, en España también. Y veo también así como empresas, grandes empresas con escándalos, veo también aquí algo que tiene que ver con la quiebra. Más empresas se van a estar anunciando en quiebra, ¿sí? Es como que ya no saben qué decisión tomar y deciden anunciarse en quiebra. Debido a los cambios también a la nueva era que viene, que es una era como que más digital, más presencia de internet, mucho más que ahora. Hasta los trabajos van a tener que alinearse con esto de la tecnología, ¿sí? Porque veo a menos personas usando billetes, monedas, todo con la tarjeta o con lo que quieran imponer aquí. Creo que en China o en algunos países de Asia ya hasta se usa la mano para pagar las huellas digitales de la palma de la mano. Creo que es esto que usan. Lo escanean, no sé, es un tipo de tecnología un poco extraña. Sí, miren, aquí veo varias monedas cayendo. Una de ellas ya se está cayendo el peso mexicano. Se va a caer el dólar. Como que está muy inestable. Se va a caer el dólar. Veo los pesos de aquí, de América del Sur, también van a sufrir caídas. Peso colombiano, peso chileno, peso argentino. Caídas, ¿sí? Caídas para esas monedas. El euro repuntado bastante, pero esto es algo falso. O sea, es una falsa inestabilidad. No se fíen de que está alto el euro porque en cualquier momento cae, también es lo que veo aquí. Y así, todo es para hacer el cambio digital. Veo aquí contratos también que se rompen. Hablo de contratos comerciales. Veo más bloqueos comerciales entre Asia y Europa. Aquí veo muchas empresas que se van de países. Es como que ya no tienen cómo sostenerse. O es como que tienen muy pocos clientes y deciden cerrar sus puertas, ¿no? Fábricas incluso. Sí. Viene el encierro. El confinamiento. Miren, de nuevo, la gran excusa. Y aquí está claramente la gran excusa económica para encerrarnos. Veo aquí una nación que se va a sublevar. Una nación que va a echar a su presidente. Esto lo veo en Asia. Sí. Hay un país que se levanta. Es Asia o África, pero veo hay un país que va a echar al presidente que tiene actualmente. Bueno, al líder. En cuanto a lo que ha sucedido en Irán, Irán yo veo que va a tomar represalias. Va a vengarse por la muerte de su líder de Hamas, Hanille, que incluso también hasta su familia la mataron. Aquí yo veo una venganza, pero están como que preparando algo aquí. No solo Irán, sino que veo dos países más en contra de Israel. Yo veo aquí un tipo de confinamiento que va a comenzar en Asia. Sí, algo que ya comienza ahora. Les recomiendo ahora en estos meses que viene, septiembre, octubre, no viajen. O traten de no pisar el aeropuerto al menos. Bueno, a no ser de que tengas que viajar por algo urgente o por trabajo. Pero si es de viaje o cosas así, porque quieres ir a visitar o te sobra el dinero, mejor guarda lo que te lo va a servir bastante. Te va a servir bastante ese dinero. ¿Por qué te digo esto? Porque veo aquí problemas en los aeropuertos. ¿Sí? Y en las fronteras también. Veo aquí como que mucha migración en América del Sur. Dentro de América del Sur se desplaza Ecuador, Venezuela, Colombia, Argentina. No están para nada bien esos países. Y las personas van a empezar a migrar a los países dentro de América del Sur porque no hay dinero. No hay dinero. Solo los más ricos se van a otros países o los que tienen sus ahorros de años. En cuanto a vivienda, y yo ya les dije esto, y los jóvenes están dormidos. ¿Por qué esto más afecta a los jóvenes? Leyes en cuanto a viviendas siendo cambiadas aquí totalmente. Y esto va a favorecer, claro, los ocupas, a la delincuencia, se meten a tu casa, no pasó nada. Cómprase otra casa, te van a decir. Si se te metieron a la casa, cómprase otra casa y soluciona el problema. Y así. Leyes en cuanto a viviendas, suben los impuestos, se va a encarecer aún más esto de los impuestos. El gas, luz, agua, todo se encarece. Antes del final de año se va a triplicar. Sí, veo esto que se va a triplicar. Veo un confinamiento que ya se va a estar dando poco a poco. Sí, así silenciosamente vamos a entrar a un confinamiento. Esto ya lo veo próximamente, en unos meses. Si no se da entre octubre y noviembre de este año, es porque aquí están manipulando algo. Pero es algo que ya viene. Es algo que ya no pueden... No pueden dar marcha atrás. Siento que esto va a comenzar por la violencia. Primero, un tema de excusa. Mucha violencia está habiendo por protesta, por ejemplo, en Europa. Esto. Que estas manifestaciones son pagadas y también para perjudicar a negocios, porque también se perjudica. No es que hay saqueos y todo lo demás. Se perjudica. Este mes, claro, los ataques van a seguir en esos lugares de Medio Oriente, en Ucrania, Rusia, que veo Rusia que va a ser atacado. También Israel, también. Y aquí me sale más en torno a las familias. Es decir, familias investigadas por corrupción de los políticos. Familias de políticos investigadas por corrupción. Leyes que tengan que ver con la vivienda. Cambios que tienen que ver con la Agenda 2030 que perjudica. Veo también derrumbes. Hay que tener mucho cuidado. Por desastres naturales. Por desastres naturales. Aquí veo un tipo de ley, como que en algunos países, no en todos, pero que va a estar comenzando así poco a poco, te van a quitar tu casa. Es como que no modificas algo o no tienes tus papeles de la casa, te echan. Bueno, veo así, esto ya está pronto a salir. Me preocupa porque esto va a estar sucediendo mucho en América del Sur. Te echan de la casa y ves un edificio gigante de 30 plantas. Luego, en la casa donde, pues, que era tu casa de toda la vida y te echaron. O que está en litigio y le van a dar un edificio enorme. Y así. Ese tipo de cambios. Aquí me habla de muchos cambios, leyes. Que este conflicto es para cubrir los cambios que quieren hacer también. Yo sigo viendo hasta último momento aquí cambios en las elecciones de Estados Unidos. Nada está dicho. Y sí, es cierto que los Obama están detrás. Miren, es que aquí, de repente, yo siento que de repente sí puede ser que Kamala Harris suba al poder. Pero es que no la veo terminando. Si es que ganar a ella, no la veo culminando su gobierno. Y ya saben que los Obama están detrás y están en ese partido, ¿no? En el partido de Biden. Aquí yo veo que algo va a suceder más adelante. Porque me sigue marcando una mujer del signo de tierra. Mujer. Sí, alguien como que. Es como una excusa que va a suceder esto para que alguien más entere el poder. Lo que sí, ya les he dicho, las elecciones que vengan ahora en adelante. Elecciones manipuladas. Lo mismo va a suceder en Estados Unidos. Se van a manipular las elecciones. Sí. Y bueno, así todo esto va a estar sucediendo. Muy terrible, porque nos contaminan los alimentos, nos dejan sin comida. Y eso también. En cuanto a verduras, veo que alguna que otra verdura, veo verduras de color verde. Van a estar incrementando de precio. Increíblemente. Sí. Sobre todo las frutas más solicitadas a nivel mundial van a incrementarse. Que va a valer oro esas frutas. Una de ellas, pues, podría ser el arándano. El aguacate, abocado, bueno, tiene distintos nombres en varios países. Esto también. Aquí hay otro también que creo que es de la selva. Creo que solo se encuentra en Perú y en Brasil esta fruta. También incrementando su precio. Y así. Y el café también va a subir de precio, es lo que veo aquí. Cosas como que alimentos que más utilizamos se incrementan de precio a como no tienen idea. Por las nubes. Y al menos, y esto ya les he dicho, en América del Sur, América Latina, va a incrementar el precio de las medicinas de los champús. También. Todo esto que tiene que ver con farmacéutica. Incrementándose de precio. Porque eso lo traen desde otros países, en su mayoría. O sea, hay que consumir local. O si es posible, bañarse nada más con agua. O con jabón nada más. Porque esto es lo que va a suceder. No nos va a alcanzar ni para el champú. El champú se va a encarecer. Más adelante, esto lo veo dentro de cinco meses, que se encarece. Vas al supermercado de un día a otro y el champú subió, está por las nubes. Y así. Es lamentable todo esto que está por suceder. Veo cambios. Aquí hay una medida, algo que va a tomar Vladimir Putin. Porque yo veo que incluso Ucrania va a querer avanzar hasta cerca de Rostov del Don. Que es un poco más allá de Kurz. Donde están atacando ahora mismo. Un poco más allá. Van a querer avanzar más. A más avance, este conflicto no va a acabar así tan pronto. Veo que como que está yendo en escalada esto. Y tan solo no va a atacar Vladimir Putin, Ucrania. Veo otro país de Europa del Este también siendo atacado. Movimiento sísmico vamos a tener. Aquí veo que viene un terremoto de magnitud 7 también. Ahora, pronto. Cerca a una costa, es lo que estoy viendo. Sí, cerca veo mar. Cerca a una costa y se van a derrumbar casas. Sí, se van a derrumbar casas. Veo derrumbes de edificaciones muy antiguas. Incluso aquí que se descubren cosas bajo una casa. Una casa antigua. Derrumbes por de esas tres naturales. Y así de la nada que empiezan a caerse. Porque ya, en fin, nunca remodelaron esa casa y se empieza a caer. Esas casas que están en acantilados o en partes altas también. Esto se ve mucho en Perú. Luego en Chile hay que tener mucho cuidado. Veo derrumbes. Por movimiento de la naturaleza y porque está muy mal construido. Pues está construido en una zona prohibida. También veo esto de derrumbes en Colombia. Ahora, en estos días, ya no va a ser solo desplazamiento militar con tanques, sino que incluso se van a estar atacando por vía aérea. No solo con misiles, sino entre los aviones de caza se van a estar atacando. Veo aquí una enfermedad de aves que viene pronto. Sí, una enfermedad que tiene que ver con aves. Algún tipo de gripe puede ser esto. Hay que tener cuidado. Y que tiene que ver con los alimentos. Mucho cuidado. Y así. Y hay muchas personas que cuando salve esta ley de la solución, ya saben a qué me refiero, la solución, van a salir a protestar. No va a ser como anteriormente, hace cuatro años, que normal, daba mi brazo. No, aquí veo que las personas no van a permitir tanto, y veo por eso demasiada protesta. Más adelante, ya seguro está por salir la vacuna del mono. Y que no puedo decir, ya se me salió la palabra. Va a salir eso, algún otro, de otra enfermedad también. Y aquí es como que tienes que hacerlo, porque si no tu vida va a estar en riesgo. Y así es como que, como si me estuvieran poniendo un arma en la cabeza, tengo que hacerlo sí o sí, porque si no, no me dejan entrar al supermercado, no me dejan hacer mis cosas, ni trabajar, ni subirme a un bus. Porque si no tienes eso, imagínate. Pero aquí veo como que personas que van a protestar. No va a ser como la vez pasada que nos engañaron a todos. No. Aquí veo personas manifestándose. Aquí van a salir leyes controversiales también que tienen que ver con la agenda. También. Y si este tipo de cosas va a estar saliendo, viene el aislamiento, el confinamiento. Sí. Como ya les he dicho, si no sale entre octubre y noviembre de este año, es porque hay algo que han cambiado. Pero es que estaba programado así para que ya el confinamiento se dé entre octubre y noviembre. Porque yo he visto a personas que estaban encerradas en el ático o otras en el subterráneo, porque algo aquí pasaba. Estaban muy asustadas esas personas. Pero sí, vamos a tener esto del confinamiento sí o sí 2025. De repente esto comienza en algunos países en este año, pero en 2025 o 2026 encerrados todos nuevamente. O te van a poner muchas restricciones. Te van a pedir tu cartilla de la solución. Si te lo pusiste o no. Y cosas así. Veo diferentes manifestaciones también por el tema de hospitales que están mal construidos o que no llegan los implementos necesarios. Cosas así. Y sí, ya les he dicho, alcohol. Alcohol, no el para tomar, sino que el alcohol para limpiarse las manos. Ya hay que tenerlo desde ahora mismo a la casa. y a donde quiera que salgas, ten tu alcohol de 90 grados. Creo que sí, ese mismo alcohol. O desinfectante para estar limpiando porque tú no sabes quién puede tener esto del monkeypox porque es como que recién rebrota luego de unos días o luego de una semana y no te das cuenta. Sí, mucho esto por contacto y sobre todo me preocupa las personas que siempre transitan por los metros, aeropuertos, es como que por ahí va a estar este bicho, esta cosa que va a aparecer, ¿no? Me preocupa Europa. Bueno, el repunte en África está porque no ha llegado a la solución, creo, todavía. Allí, a ese país, creo que era el Congo donde he iniciado esto. Igual. Ya les dije, veo algo que cae desde el cielo, cae una carretera también. Al parecer es en América del Norte o en Asia, siento, pero es que es una carretera como que muy transitada. Y lo que me marca, cambios económicos, y la pobreza extrema, veo varios países cayendo en pobreza extrema, países de los cuales incluso, o sea, en Europa, van a caer hasta la pobreza extrema. Imagínense qué les espera a América Latina. Por eso les digo, no es momento de estar paseando, si tengo un poco de ahorro, me voy de viaje, no. Preferible guardar ese dinero que más adelante te va a servir demasiado. Y eso es lo que veo que viene. Nos vemos en una próxima predicción. Mi nombre es Glesaña, esto es Glesaña Predicciones Mundiales, nos estamos viendo hacia una próxima predicción, cuídense mucho y a tomar las medidas, porque es muy preocupante lo que está por venir. Antes de que me vaya aquí, acabo de ver algo. Hay una mujer de la monarquía que va a hacer un pronunciamiento, algo va a decir, una mujer de la monarquía, una mujer importante. que esto lo veo como que las próximas semanas. Eso es lo que viene, nos estamos viendo en una próxima predicción. Adiós. La monarquía La monarquía Gracias por ver el video.